Así empezaba la jornada de este viernes. Ánimos caldeados y enfrentamientos entre informales y policía municipal. Todo derivado de intervención en lugares que se supone son bodegas de aprovisionamiento para venta ambulante. Esto era parte de un mega operativo diseñado para trabajar con un gran número de personal de la policía municipal y bomberos e impedir proliferación de ventas. Con ellos se ha conversado, se ha dialogado, pero a veces uno se quiere evitar muchas situaciones que se presentan en este tipo de trabajo. Pero hay momentos que uno se debe de defender. La policía municipal nunca ataca. El desplazamiento del personal se dio por sitios considerados problemáticos. Esto en el mismo mercado central y también sus alrededores. Respectivamente tenemos que controlar que nuestra ciudad esté en perfecto orden y respetando también los derechos de la ciudadanía que tiene que transitar libremente por las vías públicas. Cerca de las nueve horas se incorporó un contingente de la Policía Nacional con la consigna clara de apoyar a sus pares de la Policía Municipal superando los inconvenientes de este jueves. Es nuestra obligación como Policía Nacional preservar el orden y precocterar especialmente los derechos humanos de cada una de las personas. Vamos a evitar que haya cualquier tipo de enfrentamientos. Vamos a permanecer aquí todo el día para que no haya ningún problema. Esta forma de trabajo, se señala, será la tónica de ahora en adelante. Es un operativo conjunto. Siempre hemos tenido buenas relaciones con la Policía Municipal y esta no va a ser la excepción. Aquí vamos a estar con la Policía Municipal de la mano, actuando en cualquier procedimiento, en cualquier operativo que sea necesario. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.